Durante una audiencia de revisión de medida cautelar solicitada por la Fiscalía General del Estado, un juez de control amplió la prisión preventiva del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, por el delito de desaparición forzada presuntamente cometido en 2016 en contra del expolicía David Lara Cruz. Un juez de Pachoviejo, Coatepec, en Veracruz, determinó que se ampliaría un año más la medida cautelar, por lo que Javier Duarte seguirá en prisión preventiva justificada por un año en el reclusorio norte de la Ciudad de México. El exgobernador compareció por videoconferencia en la audiencia llevada a cabo en la sala de juicios orales de Distrito Judicial de Pachoviejo, donde el juzgador determinó conceder la ampliación de la medida cautelar solicitada por la Fiscalía General de Veracruz.